¿Qué es el aclaramiento dental? ¿Qué es el aclaramiento dental? Sala y juvenil, juvenil pero dependiendo de la edad del paciente, siempre procurando una estética natural, no un blanco escogido o al azar, es el blanco de cada paciente, el color es individual. La estética dental, una realidad cuando se trata de blanqueamiento dental.